Cuando yo entré a consucidio, pues mi mamá le dio mucha alegría. A este supermercado entré como auxiliar de mercadería. Después pasé a Fruve, duré 14 años en Fruve. Después de eso, entonces, me postulé para el cargo de auxiliar de carnes y pasé, entonces, ahí ya fue que me involucré como auxiliar de carnes. El logro más importante de mi vida es haber adquirido mi casa. Me dieron las llaves de la casa, entré. Uno le da ganas de llorar de tener, de entrar a su casa ya, pues ella se alegró mucho. Bueno, consucidio, pues en sus 65 años, que siga creciendo, que siga dando más oportunidades a toda la gente.